Hola a todos, estimados participantes, nuevamente de este taller de proyecto de vida. Hoy estamos trabajando otra cuestión, es otra herramienta muy útil para esta semana. Vamos a estar trabajando unos 15 minutitos sobre una herramienta que se llama la rueda de la vida. Es un ejercicio, la verdad padrísimo para descubrir qué tan equilibrados andamos en la vida y todo. Este vídeo hace referencia a qué tan satisfecho me siento en las diferentes cuestiones, cuestiones, áreas, etapas de mi vida. Vamos a estar hablando un poquito acerca de pues de todo, acerca de todas las áreas de tu vida. Entonces, para empezar, me gustaría que viéramos lo siguiente. Permíteme, voy a tratar de poner el vídeo, el vídeo por arriba. Aumentar el tamaño, flotar, flotar, encima de todo. Ok, para que no se borre el vídeo y podamos estar en una interacción un poco más amena. Lo que vas a ver aquí en la pantalla, ahorita lo voy a aumentar, dice instrucciones de la rueda de la vida y todo. Este documento ya lo tienes ahí en la plataforma, lo vas a descargar y todo. Y lo único que tú vas a hacer en la primer, en la primer pestaña, ahí dice test de la rueda de la vida. Este, lo único que tienes que hacer es colocar una puntuación del 0 al 100. Acuérdate que lo que estamos trabajando es ver qué tan satisfecho me siento en esa parte de mi vida. Y tenemos diferentes áreas, la parte, la parte del área física, área personal, área familiar, económica, espiritual, ocio, social y profesional. Para tu mayor comodidad, este, este ejercicio, este, este Excel, ya viene, ya viene aquí descrito que, cómo te sientes en cada una de las áreas. Viene, viene la descripción a qué se refiere, por ejemplo, el área física. El área física, imagínate, te vas a puntuar del 0 al 100. Antes de eso, perdón, me gustaría explicarte que si te pones 0 en todo, sí necesitas ir a terapia. Si te sale una puntuación entre 0, 1, 2, parece que nos estamos desvalorizando demasiado. Necesitamos, necesitamos aprender a querernos un poco, porque no hay un ser humano que esté 0 en todo. Sí necesitaríamos ahí ver otros recursos para apoyarnos de, de nuestro entorno. Y también, si en todo te sale 10, o sea, si en todo te sale 100, ¿no? Yo estoy súper bien en todas las áreas de mi vida. Ok, muchísimas gracias por participar. No tenemos nada que hacer aquí. Te puedes retirar. Este ejercicio no es para ti. Luego conseguiremos algún ejercicio para semidioses. Este es un ejercicio para seres humanos normales, para seres humanos de la cotidianidad y que todo el tiempo nos estamos viendo afectados por algo. Entonces, lo que me gustaría es irte mostrando. Yo voy a hacer el ejercicio aquí contigo. Voy a hacer el ejercicio contigo para que veas cómo se realiza. Entonces, lo que te está pidiendo es puntuar del 1 al 100. El 1 es lo más pobre. Así de plano, no tengo, no tengo nada que ver con eso. Me está haciendo mucha falta en mi vida. Y el 100 es una calificación excelente. Aquí la idea es que te van a salir porcentajes diferentes en todo. Vamos a ver, en este primero, en el área física, ¿qué tanto te estás cuidando tú como persona? ¿Qué tanto ves por ti tus horas de sueño, tus horas de ejercicio, tus horas de comida, tu alimentación, cómo le estás basando? O de plano, te estás descuidando en todo. ¿Qué es lo que vas a colocar aquí? Imagínate. En apariencia, ¿cómo te sientes? Ah, le voy a poner un 80%. En nivel de energía, casi siempre ando muy activo, entonces vamos a ponernos un 90. En el peso, uf, ahí tenemos problemas, ¿no? Ando muy bajo. En la dieta equilibrada, peor tantito. A lo mejor no cuido mi alimentación, mi resistencia. ¿Qué tanto resistes? Todo lo que te sucede a lo largo de los días. El estado de salud en general, ¿cómo te sientes? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a hacer un chequeo general, médico? Digo, ya pasados de los 30 años, yo creo que ya todos en esta edad de estudiar una maestría, un doctorado o algo. Generalmente ya empezamos a tener un poco de estrés, un poco de crisis existenciales y necesitamos revisarnos. Entonces, tu estado de salud general, ¿cómo está? ¿Qué número te pondrías ahí? Ok. Y ahí ve revisando. Aquí a un ladito te va a salir tu puntuación total. Ok. Vamos a seguir con el área personal. El área de desarrollo personal, ¿a qué se refiere? Te vienen ahí descritas unas cuestiones como si eres consecuente o no, si dedicas tiempo al crecimiento personal. A mí me parece que el estar ya en una maestría de tu gusto, que tú la escogiste. Ya habla de que este desarrollo personal se está realizando. Disfrutas momentos de tranquilidad. Es decir, no todo el tiempo andas trabajo, trabajo y trabajo. Oye, tengo mil deudas, entonces ya no hago nada en la vida. Más que puro trabajo. Antes decían, no, es que trabajo por mi familia, trabajo por esto. Pero la familia y los demás intereses es a lo último. A lo que ves, te has enfocado tanto en tu trabajo que te olvidas de ti mismo. Entonces, vamos a ir puntuando, suponiendo un 80%. ¿Cuánto tiempo dedicas al crecimiento personal? A lo mejor no eres un superyogui, no eres una persona que se trabaje muchísimo, que todo el tiempo esté viendo primero por él y después ya por las cuestiones materiales y demás. Pero bueno, te vas trabajando un poco. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Si son una o dos horas a la semana, estamos hablando de menos de un 20%, te vas a colocar un 20%. Si dices, bueno, procuro diario tener ahí una bitácora, estar trabajando conmigo, revisar si sí me siento a gusto con lo que estoy haciendo o no, ya voy subiendo, ya me pongo un 60, 70. Oye, pero diario ya también me preocupo, reviso cómo me siento, estoy haciendo algo en la mañana, en la tarde, cuestiones para hacer crecer mi parte personal. Entonces ya estamos hablando arriba de un 80. ¿Cuánto te estás colocando ahí? Disfruto los momentos de tranquilidad o todo el día andas como un hiperactivo total. No tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para los demás. Entonces la vida se te va así. ¿Qué número te vas a poner ahí? La felicidad. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan satisfecho estás con lo que estás haciendo el día de hoy? ¿Cuántas veces al día te das la oportunidad de reír? Ahí colócate un número. Después, la imagen de mí mismo y autoestima. ¿Cómo te sientes contigo? ¿Cuándo piensas en ti? ¿Qué es lo primero que está pasando? Luego, luego viene algo a disgusto, vienen quejas o te sientes bien o luego, luego te autosaboteas. ¿Qué número te pondrías ahí en referente a la imagen contigo mismo? ¿Cómo te sientes? Después, ¿tengo una vida estimulante? ¿Controlas el estrés o de plano ya necesitas ir a diferentes doctores para que revisen tu estado de ánimo, tus crisis? ¿Ya no logras tener un control sobre ti mismo? ¿Te das cuenta que andas explotando con medio mundo? ¿Cómo estás en esa área? ¿Qué tan cuidado estás? Vamos al área familiar. Imagínate esta persona. El área familiar se refiere a cómo estás con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con algún otro miembro de la familia. ¿Cómo estás con ellos? ¿Cómo es la relación que tienes con ellos? ¿Te dan ganas de estar ahí en tu casa o prefieres aceptar horas extra con tal de no llegar a tu casa? ¿Cómo estás? Voy a colocar algunas puntuaciones para que después podamos ver la gráfica, cómo sale. Suponiendo. Espero no estarme proyectando tanto. Ok. Después nos vamos a ir al área económica. En el área económica quiero que te preguntes, pues, a ver, ¿cómo estás? No, aquí no ponerte una calificación del 100% no es de ahí gano un montón, ¿no? Gano los 100 mil, 200 mil pesos mensuales y ya. No, aquí es qué tanto también te sabes administrar. Porque puede que ganes poco, pero te administres de una manera adecuada y esto te genere una satisfacción. Te alcanza hasta para guardar y todo. O puedes, por el contrario, ganar un montón, pero no administrarte. Siempre tienes las tarjetas al tope, nunca te alcanza para nada. No sabes por dónde se está fugando el dinero. Entonces ahí estaríamos hablando de un 30, 20 por ciento. Vamos a ponerle algún número, ¿no? Está hablando sobre las ganancias. ¿Qué tanto tienes de ganancias mensuales? ¿Cómo te sientes con eso? El presupuesto que das para ti, para comprarte, para darte un gustito de repente. ¿Cómo está? El control de compras. Si eres un comprador compulsivo, ¿no? Si te pierdes en ya no sé ni en qué gasté. Ve revisando eso. ¿Cómo estás ahí? Control de gastos. ¿Qué tanto logras ahí administrarte adecuadamente para no perder un balance y que no termines debiendo lo que no tienes? Las inversiones adecuadas. ¿Eres una persona estratega, una persona que piensa, piensa poco a poquito cómo ir resolviendo todas esas deudas y demás? Es más, una estratega a lo mejor ni deudas tiene, ¿no? Se administra tan bien que sus finanzas todos son inversiones. El balance final del mes. ¿Cómo llegas al final del mes? ¿Eres de los que ya no está esperando a que le deposite para que su dinero pase directamente a las cuentas bancarias para pagar otras cosas? ¿O estás muy a gusto ahí contigo, no? ¿Te alcanza súper bien? ¿No debes nada? ¿Cómo estás? Me voy a otra parte. Aquí abajo ya no hay nada. Vamos con el área espiritual. El área espiritual muchas veces se refiere a esta parte de la realización y los valores. No es nada más que si vas a misa, que si vas a tu creencia, lo que tú tengas como creencia religiosa o si tienes o no una creencia religiosa. Si creo en tal cosa ya me pongo 10. No, va un poquito más allá. Va referente a esto de tengo claras mis metas, mis objetivos. Soy congruente en mi vida con mis valores o ando ahí promocionando alguna cosa, pero soy completamente lo contrario en casa y en otros espacios. Actividad para tu crecimiento personal. ¿Qué tanto te trabajas? Trabajo mis puntos débiles o cada vez que alguien te hace una crítica constructiva, tú la tomas como una crítica totalmente destructiva, ¿no? Y es alguien que no merece estar en tu vida. Ahí hay que trabajar, ¿no? Me preocupo por el crecimiento de los míos. Soy responsable con el medio ambiente. ¿Cómo estás en ese aspecto? Voy a colocar algunos números para que veamos al final cómo queda la gráfica. El área de ocio. Esta es la parte del entretenimiento. Por ahí algunas veces nos han dicho, no, es que el ocio es malo, tener tiempo libre es malo. No, 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 para nada. Aquí es qué haces tú con tu tiempo libre. Perdón, pero era necesario un traguito para poder seguir hablando. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo? ¿Lo dedicas? ¿Lo dedicas para el ocio, para el entretenimiento? ¿Cuándo fue la última vez que te diste chance de un pasatiempo? A lo mejor te gustaba armar rompecabezas, armar diferentes modelos, irte al cine. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tiempo para esas actividades que para ti son importantes? Que para ti son actividades que te llenan, ¿no? Que te dicen, ok, puedo seguir un poquito más. Porque no dejas de ser tú mismo con esas actividades. Haces deporte de vez en cuando, ¿no? Algún libro que te guste leer, teatro. ¿Cuándo fue la última vez que saliste únicamente por placer y a lo mejor no por trabajo o porque alguien más te está diciendo que tienes que ir? ¿Te diviertes y participas en el ocio? ¿Disfrutas tu tiempo libre tanto en tu casa? ¿Disfrutas tu soledad? ¿Sabes acompañarte? O todo eso te genera mucho conflicto. ¿Qué porcentaje te pones aquí? Sí. Después tú vas a tener tiempo ahí para llenarlo con calma. Ok. Bueno, esto es como un tutorial acerca de cómo contestar el ejercicio de la rueda de la vida. Vamos con otra parte que se llama el área social. Hay muchos que a esta edad, después de los 30, después de los 40 años, se olvidan de las amistades y todo se vuelve compañeros de trabajo. Cuando tienen un problema no saben a quién recurrir más que a sus familiares porque no han hecho esta parte de relaciones. No han hecho esta parte de aprender a confiar en el otro y que ellos también confíen en él. Entonces, aquí esta área social está revisando un poco la calidad de las amistades. ¿Tienes alguna amistad que tú digas me va a apoyar en un momento complicado de mi vida? ¿Podría él estar ahí? Independientemente de cualquier cosa, yo le llamo y esa persona estaría ahí acompañándome o de plano no encuentras a alguien, no encuentras a alguien que esté cuidándote ahí. Y del mismo modo, ¿no? Personas que confíen en ti plenamente, que tú sepas que eres un gran apoyo, un gran pilar para alguien. ¿Qué tanto cuidas a tus amistades? Sí, tengo amigos, pero los veo una vez al año, ¿no? Y nada más cuando me invitan a alguna boda. O sea, ¿cuándo fue la última vez que te procuraste? Mandarles un mensaje ahora, invitarlos a un cafecito, alguna salida, alguna reunión, darte chance para trabajar esa parte también. Participación, comunidad y trabajos sociales. ¿Qué tanto logras ofrecer un poco de ti allá afuera? Y no nada más hacer como tu parte de trabajador, dependiendo de la carrera que tengas. ¿Qué tanto te has enfrascado en esas actividades y no te permites ver esta otra parte de que puedo hacer un poco de servicio social? Disfrutas de la compañía, te estimula, te genera placer el estar acompañado o prefieres estar todo el tiempo solo. Dice, practico el ocio interesante con amigos. Es decir, ¿te sabes acompañar? ¿Qué tanto trabajo te cuesta acompañarte de algunas personas a lo largo del día? O te ingentas rapidísimo y prefieres trabajar solo y ya no quieres hacer nada en la vida. ¿Satisfacción en general con mi vida social? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que haces para ti? Vamos a poner aquí algunos números. Ok, ya que tenemos esto, vamos a la última, al área personal. En esta vez cuesta un poquito de trabajo identificarlo, pero revisa y hazte esta pregunta antes de empezar a contestar todo esto. El trabajo donde estás, cada vez que piensas en ese trabajo, ¿te dan ganas de estar? ¿Es una sensación agradable en tu organismo? Decir, sí, me encanta mi trabajo, lo hago con mucho gusto y quiero seguir haciendo esto. No importa la paga, es muy aparte. Aquí es, ¿estoy a gusto con lo que yo tengo? O me está costando mucho trabajo y ya te cuesta trabajo levantarte para ir al trabajo, ya de plano comienzas a tú mismo autosabotearte, comienzas a llegar tarde, comienzas a no entregar proyectos, comienzas a no hacer. Y entonces ya todo el mundo empieza a notar toda esta indiferencia, todo este mal trabajo y estás esperando casi casi a que te corra. O por el contrario, estás tan a gusto que los demás notan esa presencia, esas ganas de hacer las cosas y se vuelve diferente. ¿Dónde estás tú? ¿Ves posibilidades de desarrollo en tu trabajo? ¿Te dan ganas de seguir buscando nuevos horizontes, nuevas cosas? ¿Tu trabajo es estimulante? Es decir, te reta, te sientes retado a seguir haciendo cosas diferentes. ¿El trabajo es en un lugar deseado para ti? ¿Tu trabajo estás a gusto ahí? ¿Qué tan agradable puede ser el estar ahí en tu trabajo? Pregúntate eso. Dice, ¿son valoradas mis capacidades? ¿Te sientes valorado? Esa es una muy buena pregunta. ¿Te sientes valorado con lo que haces, con tus jefes, con las personas que dependen de ti, con tus iguales ahí en el trabajo? ¿O por el contrario es, puedo o no puedo estar? Y da lo mismo. Yo esperaría que la respuesta es, no, o sea, se nota cuando estoy, se nota cuando no estoy en el trabajo. Hago, intento hacer las cosas de una manera diferente. ¿Cómo estás tú ahí? Amplio conocimiento y me voy reciclando, o sea, estoy abierto al cambio. Estoy dispuesto a hacer las cosas de manera diferente si así se requiere. Ponte ahí un número. Ya que tienes todo esto, fíjate, ya que lo contestaste, te vas a la segunda pestaña. Voy a hacer esto un poco más grande para que tú puedas observarte y revisar qué fue lo que salió. Aquí viene una explicación. Tú lo vas a leer ahí con cámara, esta teoría de Stephen Covey y cómo lo trabaja. Hay muchos autores que van trabajando todo esto de la rueda de la vida. Pero, pero bueno, aquí lo importante es que tú vayas revisando qué porcentaje. Por ejemplo, esta persona, en este caso yo, que lo hice un poco al ahí se va. Ajá. ¿Cuáles son las áreas que tiene más descuidadas? Aquí podemos ver un 36.5 y un 66. Son áreas muy bajas, ¿no? Esto de 36. Esto estaría en el promedio y áreas muy altas. A lo mejor área profesional, el área de ocio. Si lo queremos ver más en esto, aquí viene la grafiquita, cómo nos está saliendo. Es una manera muy gráfica, ahora sí, por decirlo en estas palabras, valga la redundancia. Una forma muy gráfica de ver tus resultados, de analizarte, de comenzar a trabajar ahí. Y cada área, aquí vienen con algunas preguntas. Las áreas más altas y las más bajas te vienen con preguntas. ¿Cómo ves de equilibrada, exitosa y excelente tu vida? Ok, no, seguramente nunca nos va a salir una rueda perfecta. Eso es lo que quiero que entendamos. No hay perfección. A nadie le va a salir igual. Nadie tiene un círculo perfecto aquí. Si te sale un círculo perfecto, yo dudaría un poco. Pero generalmente salen así las ruedas. Unos más altos, unos más bajos. ¿Esto qué quiere decir? Que somos perfeccionables. Que todo el tiempo necesitamos hacer algo para mejorar, para ir cambiando. Este ejercicio es parte del proyecto de vida. Si nosotros logramos irnos trabajando con base en esto, en las diferentes áreas de mi vida, voy identificando cómo funcionan y todo, entonces seguramente voy a crecer. Voy a crecer como persona, voy a crecer en lo laboral, voy a crecer en todas las áreas. Eso es lo que intento trabajar con ustedes esta semana. Espero que no tengan dudas o si las tienen, con mucho gusto estamos para resolverlas. Recuerden que tenemos una parte ahí en el foro de comunicación, en el foro donde todos participan, o está el apartado de mensajes donde pueden mandarnos sus dudas referentes a este tema. Y bueno, estamos para resolverlo. Ha sido un gusto verlos esta semana, por lo menos a través de esta pantalla. Y recuerden, no dejen de mandar sus avances, no dejen de mandar estos productos que hemos estado trabajando para que también tengamos una evidencia del trabajo que se está haciendo. Seguramente estás haciendo mucho en casa, mucho en tu oficina, mucho en todo, pero de momento nos hace falta ver un poco más de ti. Recuerda que este taller está diseñado para ti, para que de alguna manera poco a poco comiences a desarrollar más ese proyecto de vida. Bueno, yo me despido de ustedes. Ha sido un gusto. ¡Excelente tarde!